Tendrá tu corazón la fuerza y el valor de decirle a tu familia que te amo Que de ti estoy locamente enamorado, que este amor divino y bello viene de Dios Detrás el coraje de decir lo que siente tu corazón, que estás enamorada de mí y que sueñas con este divino amor Demostraré que te quiero, siempre te he querido, expresaré mi amor con hechos, sabrás que no he mentido No te niegues la verdad y por Dios ten el valor, de olvidar y perdonar por el bien de este divino amor Sé muy bien que tú nunca podrás negar que te gusta a cada instante estar conmigo Que te hago reír cuando estoy contigo, más que amigos oye que te hace soñar Amarte es mi realidad, reina bella consentida, inspiración que da mi vida, alegría, sosiego y serenidad Demostraré que te quiero, siempre te he querido, expresaré mi amor con hechos, sabrás que no he mentido No te niegues la verdad y por Dios ten el valor, de olvidar y perdonar por el bien de este divino amor Sabes, te amo Te fallé y arrepentí y no pido perdón Librémonos de la angustia de lo que dirás Invitemos con agrado a la felicidad, ser morada de este divino y bello amor Busquemos la calma y la paz, el tiempo dará la razón Te invito a entregarme el corazón, hoy y siempre, hasta la eternidad Demostraré que te quiero, siempre te he querido, expresaré mi amor con hechos, sabrás que no he mentido No te niegues la verdad y por Dios ten el valor, de olvidar y perdonar por el bien de este divino amor Divino amor Divino amor Amor Divino y bello amor Amor